Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su amigo y su reportero Mario Guevara espero que hayan tenido un maravilloso fin de semana, que la estén pasando bien, de lo mejor disfrutando al máximo su día, un día soleado, casi 70 grados, bueno 65 por ahí, anda ahorita aquí en la ciudad de Atlanta en Metro Atlanta, Georgia y pues bueno, se esperan días bien cálidos, gracias a Dios porque ya hacía falta, los que ya nos estamos haciendo grandecitos, como que el frío a veces nos estresa un poquito pero bueno, ya que están conectando, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy tiene que ver con la historia de una pobre e inocente niña, fíjense que esta criatura tiene apenas 10, o tenía mejor dicho, 11 mesesitos, ni siquiera logró cumplir el año de la criatura inocente Génesis, así le llamaban a la niña, Génesis de 11 meses le dio un estreñimiento entonces en pocas palabras no podía ser pupula niña, no podía defecar, no podía hacer sus necesidades fisiológicas la mamá cuando ya vio que pasaba mucho tiempo y no hacía sus necesidades, se desesperó ¿saben qué hizo ella? en lugar de llevarle a un médico, un hombre certificado o a personal que de verdad estuvieran autorizadas para tratar con el tema de la salud lo llevó donde una curandera, una asobadora de esas personas charlatanes que abundan en nuestros países de esa gente que mucha gente todavía cree que es una solución a los problemas le habló a Élida, esta señora guatemalteca de 75 años, le prometió que le iba a curar a la chamaquita, a la niña se la pidió, la señora se la llevó y cuál fue la gran bendita sorpresa que cuando llevó se la asobó por completo, le estuvo haciendo una asobadora por completo a su cuerpo al final le terminó dando vía oral por medio de una jeringa, le terminó dando un líquido extraño cuestión de minutos, la niña le dio una tipo convulsión, tipo epilepsia la niña convulsionó y la niña fue trasladada al hospital de emergencia, llamaron al 911 y ahí descubrieron que había fallecido la encontraron inconsciente pero la niña había fallecido entonces procedieron a interrogar a las dos mujeres, a la mamá de la niña de Génesis y a la curandera hasta ahí dijeron que la niña estaba bien, que se estaba abogando, etcétera, etcétera los investigadores de la policía vieron que tenía jeringas en la casa vieron que había muchos paquetes de medicina y eso les deportó su sospecha hicieron un allanamiento y pues encontraron de que allá había material que no es apto para una casa de una persona normal no sea sin autorización, sin receta médica ni nada, no es una persona que trabaja para hospital, nada por el estilo entonces procedieron a interrogarlas, ahí fue donde la señora Élida confesó que le había dado una sustancia mezclada con aceite, mezclada con aceite de oliva, con agua y magnesio pues fue precisamente el alto nivel de magnesio el que mató a la niña la niña no soportó ese líquido tóxico y obviamente la mató así es que fue arrestada, acusada de homicidio la mamá también fue detenida, acusada de negligencia infantil también fue acusada de exponer al peligro a una criatura y pues la mamá salió libre tras pagar una fianza, la otra sigue presa pero el punto acá es lo siguiente ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI ¿cómo es posible que en Estados Unidos, porque eso ocurrió en New Jersey que aquí en Estados Unidos, si yo les hablara de allá de El Salvador, Honduras, Guatemala países hasta cierto punto que todavía viven con unas creencias medio raras pues se entiende, pero estamos hablando de Estados Unidos aquí en Estados Unidos llevar a una curandera en lugar de llevar a un niño a un doctor o sea, la ignorancia es su máximo esplendor sí, eso, en el tiempo pasado los indígenas así operaban en el tiempo anterior nuestros bisabuelitos se hacían los abuelitos se hacían, claro, pero señores todo ha cambiado, hay tecnología, hay reglas, hay leyes sobre todo aquí en Estados Unidos no podemos seguir haciendo las cosas que seamos en nuestros países pues así es que bueno, ellas pagarán caro porque la señora aunque ya salió libre, ya estaba bajo fianza pues ya su bebé ya no existe su bebé básicamente ya fue partícipe de que la mataran así es que vamos a ver en qué termina esto lo que es un hecho es que tienen un tremendo problema legal encima de las dos una acusada de homicidio y la otra acusada de negligencia infantil, crueldad, etc. vamos a ver en qué termina mi gente, maduremos, aprendamos, estamos en Estados Unidos conocamos la como función del sistema aquí nadie puede operar sin tener licencia médica absolutamente nadie así tenga conocimiento médico de su país pero el peor problema es que en este caso la curandera qué conocimiento médico, si toda su vida desde que llegó a Estados Unidos había trabajado como mesera no tiene conocimientos médicos en absoluto, no tiene licencias médicas ¿verdad? y viene aquí con sus mismas mañas de curandera, de sobadora y viene a hacer lo mismo y terminó matando a una criatura solo Dios sabe cómo van a terminar ellas estas dos mujeres cuídense mucho mi gente, que Dios los bendiga aquí están las fotitos de estas usodichas y las fotitos de la inocente criatura hasta pronto, compartan este video